Muy buenas tardes, vamos a arrancar Nacho. Un gran programa. Un gran programa, yo creo que ese es el titular para el día de hoy, un gran programa porque además va a ser importante e ilusionante. Totalmente. Vamos a tener a Cristian Galvez que viene a presentar su nuevo libro, su nuevo trabajo aquí, pero también vamos a tener a una persona especial para mí, porque es amigo, pero sobre todo porque va a ser muy especial para todos los sevillanos. Nos va a encarnar la figura del rey Baltasar en las próximas cabalgatas de los reyes magos en el cortejo y mañana va a ser proclamado rey Baltasar. Hablamos de Fede Quintero que va a estar aquí con nosotros. Qué ganas tenemos de ver la espalda al rey Baltasar los cofrades. También vamos a hablar de cofradía porque tenemos este fin de semana la Feria Marco, Música, Arte y Cofradía y el espectáculo Procesión. Van a estar con nosotros para contarnos todos los detalles. Además, Manolo, conocer la opinión de los sevillanos, platos de cuchara que llega al frío, a ver cuál opinan. Os antojan ahora eso, que bien caen. Qué talentito, qué bueno, qué rico. Y además también conocer la actualidad con otros compañeros de los servicios informativos. Y terminaremos con los amigos de Penaltés que como cada jueves vendrán a darnos los consejos para evitar los fraudes que suelen haber en las redes sociales y muchos otros delitos o fraudes que solemos caer, que solemos incurrir. Y hay que evitarlo, hay que evitarlo. Sobre todo porque ahora mismo está la cosa con las redes... Muy de actualidad, muy de actualidad. Y muy peligroso está todo. Así que hay que tener cuidado. Bueno, avanzamos ya y comenzamos, ¿no? Avanzamos con este gran programa por delante. Ya lo decíamos en el sumario que el programa de hoy era interesante y era importante por muchas cuestiones y una de ellas por las que vamos a empezar. Saludamos ya a nuestro invitado, a Cristian Galvez. Amigos, muchísimas gracias por venir. Muy buenas tardes. A vosotros por invitarme. Es un placer poder tenerte aquí, poder hablar de muchas cuestiones de las que vamos a hablar contigo, incluso de cetrería, si quieres, también podemos hablar, si quieres. Ya me he enterado que hay determinadas... Tenemos problemas, tenemos problemas aquí. Tenemos sitios que necesitan del arte de, el arte milenario. Sí, sí, sí. Estaría bien un poquito de documentación en torno a este tema. Yo creía que lo que se hablaba en las terrazas quedaba en las terrazas. Salud, se va a quedar, pero es que nos interesa tanto como que comprenderás... Yo hay cosas, hay unos paneles que he visto que no me gustan. Sí, algo, algo. Bueno, vamos a lo importante. Tu nuevo trabajo. Hablamos de lo que te quieras. Sí, sí, sí. No, sí, te voy a preguntar, si no te vas a librar. Sí, algo intentaremos sacar, pero lo importante es esto, es tu libro, tu nuevo trabajo. Oye, después de cuatro años y una pandemia, han pasado mucho. Ha pasado mucho, hemos pasado mucho, sí, sí. Y a nivel profesional y a nivel personal, sí, sí, sí. Es verdad que la gente cuando me dice, cuatro años, pero es que tampoco tenía ninguna historia que contar, ninguna historia que me enamorara. Y si no me enamora a mí la historia, es muy complicado enamorar al público, a los lectores, ¿no? Tener esa libertad también es importante, ¿no? El ser consciente de, oye, si ahora mismo no tengo nada que me llame la atención o nada que me inspire a crear o nada que me inspire a comunicar, a contar, bueno, pues espero, espero, no hay prisa. Es que creo que hay que ser honesto con, en este caso con los lectores, con la audiencia televisiva es un poco más, quizás es más complicado, ¿no? Porque además te debes a tiempos, a líneas editoriales, a los programas que en cuestión tienen que aparecer, pero cuando gozas de lo que tú dices, del tiempo y de la confianza de la dirección editorial de tu propio sello, claro, es que es muy complicado, hay que ser honesto, hay que ser honesto, porque escribimos para los lectores, entonces, si no tienes una buena historia, una buena historia que tú consideres que sea buena, luego ya veremos si atrapas, si convencas, si no convencas, claro, luego ya, pero sí, sí, yo creo que hay que ser honesto con los lectores y con uno mismo también. Te he llamado por tu nombre, ¿qué vamos a encontrar, qué vamos a tener? Bueno, una historia maravillosa, dura, cruel, realista, ambientada en el primer siglo de nuestra era, en Jerusalén, desde la crucifixión de Jesús de Nazaret hasta la invasión de las legiones de Tito, las legiones romanas, para intentar acabar con la revuelta judía, que con ello acabó con la destrucción de la propia ciudad, dejando solo en pie el Muro de las Lamentaciones, lo que hoy en día conocemos como el Muro de las Lamentaciones, y en medio de todo ese peplum, de toda esa apopeya, la historia de un niño que conoció al hijo del hombre, que le cambió la vida para siempre, pero que cuando creció y se hizo mayor, siendo hijo de quien era, del líder de los celotes, tenía muy complicado escoger entre la espada o la cruz. Habla mucho de, bueno, me hablo muchísimo de la fe, de la pérdida de la fe, de encontrar otra vez la luz. Es curioso, ¿no? Es curioso todo lo relacionado con la fe, no solamente con la fe en cuanto a la religión, sino en la fe, en la amistad, en el amor, en muchas cosas. Cómo algo que tiene que existir siempre se puede perder, conforme te van sucediendo cosas en la vida. Bueno, tiene que existir siempre cuando consideres que la fe existe como tal, ¿no? Porque la fe al final es confianza ciega. Pero por eso te digo que muchas veces es curioso que algo que nunca se tiene que perder, se pierde y te falla en determinadas ocasiones. Y hay gente que incluso hasta que no ve y toca, mira, Tomás, ¿no? No termina de creer del todo, ¿no? Sí, pero al final yo creo que tiene que ver mucho también con la inseguridad, tiene que ver con fallar a alguien, tiene que ver con que alguien te falle. Aquí estoy hablando de la fe en la amistad, de la fe en el trabajo, de… Mira, tú te dedicas también a hablar de cara al público, ¿no? Y muchas veces tenemos este puntito de que cuando no tenemos que comunicar o no tenemos trabajo, también hay un momento que los cimientos de la fe en nosotros mismos como profesionales se tambalean, ¿no? Oye, ¿valdré para lo siguiente, no? Estaré preparado. Entonces, bueno, al final creo que tiene que ver también con nosotros, ¿no? Y en este caso, lógicamente, también con la religión. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado perder la fe? Sí, claro, yo perdí la fe en todo, absolutamente. Perdí la fe en el amor, en la amistad, en el trabajo, en Dios y en mí mismo. Y gracias a la palabra más bonita que existe en el universo, que es el amor, volví a recuperar toda. Toda. Te ha influido mucho también en Caballo de Troya, ¿no? Sí, sí, bueno. Para generar, fíjate, lo que lees de pequeño, lo que lees de adolescente, te influye, no lo sabes cuánto te influye hasta que creas un libro de estas características. Es verdad, sí, es verdad que van formando parte de tu mochila bonita de experiencias, no solo los Caballo de Troya de Juan Jovenítez, también todo lo que tiene que ver con Duma, Soberne, ¿no? Pero en este caso, lógicamente, con 15 años, en el año 95, recuerdo haber leído ese primer Caballo de Troya de Juan Jovenítez que me dejó fascinado, fascinado. A día de hoy sigo leyendo Juan Jovenítez, ¿eh? Fíjate, simplemente con ver la portada creo que te deja un poco fascinado, ¿no? Porque son portadas que ves a Dios, pero lo ves en planetas, lo ves... Depende de qué edición, yo tengo la primera edición de aquel Caballo de Troya. Yo recuerdo esa primera. Y era la crucifixión de Jesús, ¡ojo! No, y había... Y de fondo estaba la estrella de la muerte de la guerra de las galaxias, que era como, ¿perdona? Y no había un planeta, ahora me está fallando. Claro, pero la estrella de la muerte es el planeta este que construyen en la guerra de las galaxias, que es capaz de destruir... Correcto, verdad, verdad, yo es que de la guerra de las galaxias no soy mucho, ¿eh? Y la estrella de la muerte es que es un planeta, efectivamente, o sea, que se mezclaban los conceptos de... Por eso, que te dejas ya cautivado con la propia portada. Sí, 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 sí. Te quedas ahí como, perdona, ¿pero esto va del espacio o va de Jesús o de qué va? Sí, 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 sí. ¿Cuándo decidiste que tenías que escribir este libro o cambiar la historia después de... Bueno, pues tú pasas de Leonardo, pasas a esta historia, ¿cuándo decidiste que, oye, esta es una buena historia y voy para adelante con ella? Pues a principios del año pasado, mayo del año pasado, tuve la oportunidad, gracias a mi mujer, de ir a Tierra Santa, de ir a Jerusalén y de beber de las fuentes y de inspirarme y de ver todo lo que se mueve allí, de ver esa amalgama, ese crisol de culturas y religiones. Y también es verdad que la experiencia que me ha dado, el hecho de, no solo a nivel televisivo, sino también a nivel literario o a nivel de gestación de exposiciones, tanto los premios como las cicatrices que me ha regalado... Ha habido alguna, ¿eh? Sí, sí, sí. Las cicatrices ha habido alguna, ¿eh? Aquí se dicen con nada por el término taurino, ¿no? Pero... Sí, efectivamente, efectivamente. No supe torearlas en su momento y creo que ahora sin capote y con una gruesa cota de malla contra todo eso, creo que también he perdido el miedo a contar lo que de verdad quería contar, es decir, sí que es verdad que en un momento inicial del planteamiento, si por Leonardo pasó lo que pasó, tanto bueno como malo, con Jesús de Nazaret, ¿qué puede pasar, no? Solo que ahora creo que soy más maduro y tengo menos miedo a decir lo que pienso y lo que creo en este caso, porque va mucho de querer también. Es complicado, supongo, recrear una ciudad que ha sido arrasada tantas veces, ¿no? Sí, muy difícil. Más en la época donde tú la recreas, que creo que es el 30, 70 años, 30, 70, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí es complicado dibujar un escenario para que el lector también se ubique, ¿no? Es, sí, es muy difícil, sobre todo porque yo venía de determinadas ciudades que eran mucho más fáciles en cuanto a Florencia, Leonardo, pues la Florencia de los Medici la puedes ver, Roma, Miguel Ángel, pues la Roma de los Borges la puedes ver, 1944, la Florencia de la Segunda Guerra Mundial y media por los Naces. La puedes ver porque bebe de la de los Medici. En este caso con Jerusalén, claro, Jerusalén es una ciudad que ha sido destruida, renacido, se ha vuelto a destruir, ha renacido. Entonces, hablamos de la destrucción del primer templo. Aquí cuento la destrucción del segundo templo. Ya lo batocinaba Jesús, ¿no? Decía que esto que veis no quedará piedra sobre piedra, con lo que al final para que Jerusalén sobreviva, ha tenido que morir y una otra vez a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso significa construir sobre lo construido, sobre lo construido, sobre lo construido. Entonces, sí, hoy en día todavía puedes ver vestigios de las piedras sobre las que caminó Jesús de verdad o en Getsemaní en el huerto, pero es muy complicado sobre todo porque además la propia ciudad y la almenda central del casco histórico está dividido en cuatro facciones, cuatro secciones, ¿no? Y si hablamos de la actualidad ya que vive. Y si hablamos de la actualidad, pues imagínate. A para que íbamos no, a para que íbamos no. Pero claro, están los armenios, los judíos, los musulmanes y los cristianos, en un rinconcito allí donde sucedió todo, tanto para el mundo judío como para el mundo cristiano como para el mundo islámico, ¿no? Que llama mucho la atención que en una ciudad de paz que debiera de ser, no haya paz. De paz, de cordialidad, de misericordia, de amor. De empatía, de todo. Es verdad que cuando yo estuve, antes del conflicto que nos atañe hoy en día, es verdad que a pesar de percibir la tensión y a pesar de ver miembros de seguridad, ¿no?, de cada uno de los estados allí armados fuertemente en cada uno de los puntos estratégicos, es verdad que se vive en paz. Es decir, puede salir por la noche, no hay ningún problema, la gente es súper amable, pero hay muchísima seguridad hoy en día. Yo no he estado, pero me han encontrado muchos amigos que he tenido que han estado y a mí me explota la cabeza simplemente con que me lo cuenten, supongo que estar allí, entender cómo viven una situación como la que están viviendo y hacer una vida normal, porque hacen una vida normal. Bueno, es que es su normalidad. Eso, cómo pueden tener esa normalidad. O cómo pueden, bueno, supongo que porque crecen sobre eso y no le quedan mal. Pues mira, puede ser por cordialidad y siglos de convivencia o por conveniencia o por obligación. Si es que al final, lo que pasa es que el conflicto está, o sea, viven en paz, pero tú ten en cuenta que a un lado del muro están rezando a un dios y a otro lado del muro están rezando a otro. Y nosotros los cristianos vamos al Santo Sepulcro que está unos metros para allá. Entonces es complicado, porque al final no deja de ser también, es una guerra territorial y geopolítica, pero también es una guerra de religiones. Te basas también mucho en los escritos de Lucas para resaltar el papel de la mujer también. A mí es el evangelio que más me gusta, precisamente porque quizás es el único de los cuatro que no se ve en la necesidad o obligación de ligar la figura de Jesús de Nazaret con toda la tradición judía del Antiguo Testamento en cuanto al advenimiento del Mesías. Él es griego, es decir, es un gentil, viene de fuera, cree en Jesús de Nazaret no porque le haya visto o porque haya vivido con él, sino por lo que le transmite Pablo de Tarso después de su conversión. Y como cronista de la época es el único que desde el punto de vista periodístico amplía muchísimo todo lo que tiene que ver con el periodo de predicación de Jesús. Nos da datos exclusivos y está allí en lugar de los hechos para preguntar a los auténticos protagonistas. Y él es el que pone de manifiesto muchas cosas. Entre ellas, sobre todo, digamos, es el evangelio de la misericordia y es el evangelio que pone en realidad la figura de la mujer. No solo en el evangelio de Lucas, sino también en su segundo volumen, atribuido a Lucas, el hecho de los apóstoles y luego las cartas paulinas, las cartas de Pablo de Tarso, en el que los dos, tanto Pablo como su médico, como Lucas, ponen en manifiesto la importancia de la mujer en la difusión del mensaje y en la sostenibilidad económica del ministerio de Jesús. O sea que, claro, tengamos en cuenta que según el evangelio de Lucas, la resurrección de Jesús, en primicia, la exclusiva se la otorga a unas mujeres. Son las mujeres las que avisan a los apóstoles. Claro, y los apóstoles dudan de la palabra de la mujer y tienen que ir al santo sepulcro para ver que de verdad el cuerpo no está, ¿no? O la figura está un poco olvidada. Sí que es verdad que se ha explotado sobremanera desde el punto de vista cinematográfico o literario la figura de la Virgen María o la figura de María Magdalena, pero Juana, la esposa del administrador Cusa, de la que nos habla Lucas, Cusa era el administrador de Herodes. Entonces, sostenía desde el punto de vista económico el ministerio de Jesús. Sabemos los pasajes de cómo Herodes entrevista a Jesús después de Pilatos, gracias a ese evangelio de Lucas, con lo que tiene elementos que a día de hoy todavía creo que siguen siendo vigentes. El papel de la mujer en la historia que ha estado un poco olvidado, ¿no? No se le ha dado ese tratamiento que realmente en muchos casos, no solamente en la historia, en fin, muchísimas personas y muchísimas mujeres que han sido importantes a lo largo de la historia y que no se le ha dado esa importancia, ahora sí empieza a haber un reconocimiento muy importante. Bueno, todavía creo que falta mucho trabajo por hacer. Al final la historia la describen los hombres y los hombres con unas mental... A ver, creo que hay un punto de injusticia, lógicamente, y la hay, porque deberían ser reconocidas en su momento. Lo que pasa es que, mira, te pongo un ejemplo desde el punto de vista subjetivo, yo no puedo criticar mi primera novela con respecto a esta porque sería injusto valorar el trabajo que hice con la experiencia que tengo ahora. O sea, sería injusto para conmigo mismo. Es decir, ahora evaluar los pensamientos, los modos de vida de hace dos mil años, mil años, es complicado. Es complicado. Ahora, eso no quita que haya una injusticia con respecto a las mujeres y que a día de hoy se siga usando. No es excusarlo, pero sí es entenderlo. Es ponerte en el lugar, entenderlo, no justificarlo, no aplaudirlo, no estar de acuerdo, pero que sería un poco injusto juzgar esa manera de pensar, que era aquella manera de pensar. Yo creo que es mucho más pertinente, digamos, juzgar hoy en día la ausencia de reconocimiento a todo lo que tiene que ver con el mundo femenino, a todo lo que tiene que ver con la parte plausible de los méritos femeninos, con la mentalidad de hoy en día. Juzgarnos ahora, porque todavía podemos juzgarnos, debemos juzgarnos. A ti el tema de la documentación, eres especialmente puntilloso en ese sentido, ¿no? Muy puntilloso. Pero porque creo que la historia merece un respeto. Si vas a tratar a personajes históricos, merecen el respeto de la objetividad, aunque luego tú subjetivamente los manipules a lo largo de tu historia, porque esto es una novela, no lo olvidemos. Y sobre todo porque los lectores son inteligentes. O sea, el hecho de que haya un acto proactivo y un acto económico de adquirir un libro y que te entreguen el tiempo de su entretenimiento, de su ocio, para poder disfrutar de lo que has escrito, yo creo que eso de momento ya merece un respeto. Estamos en la novela histórica. Entonces, si además de entretenerte puedes aprender algo, pues está guay. Y a mí me gusta sobre todo meter esos apéndices a modo de, mira, en estas cosas me he inspirado, para que sepas que es verdad que no jugar con el lector. Es tan fascinante, lo es, pero entiéndeme la pregunta, la vida de Jesús. Es lo más fascinante de la historia, pero para creyentes y no creyentes. Aquí no hay distinciones. Ahí es donde iba yo. Aquí no hay distinciones. Crees o no crees. No empiezo a hablar de otras religiones porque creen en otras cosas. Pero digamos, los que hemos sido educados en un entorno cristiano, más allá del catolicismo o no, en un entorno cristiano, en la mayor de, digamos, del espectro. Si es verdad es fascinante. Yo para mí sí. Pero el que no crea que es verdad es el cuento más bonito jamás contado. No solo bonito, trágico, con redención, con final feliz. Es el cuento más bonito y mejor contado, porque se sigue contando. Entonces, yo para mí, claro, yo creo. Pero bueno, es una historia maravillosa. Pero por ahí va, porque creo que también es una historia, y este libro, por eso también gente no creyente, también tiene que leerlo. Sí, porque la fe no está adscrita a la religión. Tú mismo lo has comentado, ¿no? Está adscrita a la experiencia vital de cada uno y a la relación para con los demás. Lógicamente, el creyente va a tener una lectura de esta novela histórica y el no creyente va a tener otra. Pero esta misma historia y esta misma apopeya, este mismo ejercicio de salvación y redención, lo coges y lo trasladas al siglo XX y estás contando la misma historia, solo que en otro lugar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es el lugar y es el personaje. Claro, te pillo algunas de las críticas que he leído sobre tu libro. Es como la persona que no cree, pero bebe Nur. Se entretiene porque es un libro, una película de aventura. Pues este es un libro donde también hay mucha aventura. Claro, pero no bebe Nur porque soy ateo y al final sale Jesús de Nazaret. Pues te estás perdiendo un peliculón. Al final la figura de Jesús está presente. Luego ya, o sea, yo creo que es indiscutible que la figura histórica de Jesús de Nazaret existió de verdad. Luego ya le podemos ver la pátina divina, ¿no? O milagrosa. Bueno, eso ya depende de cada uno, depende de la fe y la creencia de cada uno, ¿no? Pero que vino alguien y que hace dos mil años dijo algo que cambió la historia para siempre, a mí no cabe ninguna duda. Yo pienso igual. Podremos entrar dentro, bueno, pues de ese relato, de ese cuento nos podremos creer cosas. Si levantó a Lázaro o no. Bueno, si murió y resucitó. Si se fugó con no sé quién. Pero que hubo una figura que cambió la historia de la humanidad, la hubo. Sí, claro. Si no, no habría tantos testimonios y tantos documentos. Testimonios pro-cristianos y anticristianos. Correcto. Tenemos ahí al Talmud, tenemos a Tácito, tenemos a Alfredo Josef, o sea... Sí, sí, sí. Tenemos testimonios de... Por eso se cuenta, o sea, te puedes creer que hubo algo, porque hubo críticas negativas también. Sí, algo, si hubo críticas negativas es que hubo algo. Claro. Es que hubo algo. De repente dijo, alguien ha venido a remover los cimientos y remover conciencias y remover almas. Además, la búsqueda del alma es vigente desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, ya sea desde el punto de vista teológico o científico. Oye, te quería preguntar también, entrando en el mundo del tema de la mujer, María Magdalena, ¿puede ser una de esas mujeres más conocidas y más desconocidas a la vez? Pero, ¿quién no es desconocido en el Nuevo Testamento? Es decir, María Magdalena, por ejemplo, depende a quién leas, o era prostituta o estaba poseída por siete demonios. Entonces, ¿cuál? ¿Pasa lo mismo con Judas? ¿Murió ahorcado o murió despeñado? ¿Pasa lo mismo con Jesús de Nazaret? Depende del Evangelio que leas. Jesús en la cruz dice una cosa. En un Evangelio no dice nada. En otra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En otra, Padre, en tus manos hay comiéndome mi espíritu. Y en otra, todo se ha cumplido. ¿Ninguno coincide? ¿Ninguno? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? Entonces, yo creo que da pie a la especulación, da pie a ese relato casi romántico de la figura de cada uno de los protagonistas de esta historia. Y María Magdalena creo que es una historia también fascinante. También porque pone en relieve ese papel de la mujer, no solo con María Magdalena, también con la Virgen, con María, con la Madre del Señor. Entonces, son papeles que creo que son fundamentales, creo que son roles fundamentales y que creo que incluso, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el Renacimiento, ha tenido su protagonismo. Hasta tal punto que Dan Brown escribió una de las novelas más exitosas de todos los tiempos, ¿no? Aunque haya documentos antes de los apócrifos que dicen, no que no dicen, entiéndeme, que no se resalta que fuera la mujer de Jesús. O por lo menos, no queda tan constatado como tal, ¿no? Volvemos a lo mismo. En los evangelios... Y en los apócrifos depende de lo que leas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchos textos que están guay. En esta novela, te llamo por tu nombre, hay alguna pincelada y algún homenaje a los evangelios apócrifos también. Sobre todo el evangelio apócrifo de la infancia de Jesús. Hay un guiño que la gente que esté versada en los apócrifos dirá, ¡Ah! Se ha inspirado en este pasaje, ¿no? Pero con María Magdalena pasa para los mismos. Sí, he leído, por ejemplo, las teorías de que la huida a Egipto de María y José no se trataba de José y la Virgen María con el bebé Jesús, sino que tenía que ser José de Arimatea escapando con María Magdalena, con Sara, la hija de... ¿No? San Real, Santo Grial, toda esta historia. Bueno, no deja de ser literatura y que, bueno, son interpretaciones de la misma historia y, digamos, ¿cómo se suele decir? Estos spin-offs de la historia que todos conocemos que no sé si adornan o tergiversan la historia, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero al final es que es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil. Es muy complicado. También yo creo que en su momento decir esto sí vale y esto no vale, también tuvo que ser muy complicado, ¿eh? Y en base a qué. ¿Y en base a qué? Y en base a qué. Son textos que se empezaron a escribir a partir del año 70, justo en el recurso de esta historia, que estamos hablando de 40 años después. Claro. Hay que hacer un ejercicio de memoria... Importante. Importante, sí. Ya la última, te pongo entre el aspa de la pared, ¿Leonardo o Jesucristo? Jesús de Nazaret. Para mí es Jesús de Nazaret. Jesucristo. O Jesús de Nazaret. El título de Cristo ya es... Es otra cosa a mayores. Jesús de Nazaret. Te quedas más con el personaje como tal. Pero me quedo... Me quedo con la persona, no con el personaje. Vale. Los personajes son los que pinto yo en las novelas, pero como persona histórica. Leonardo no cambió la historia y Leonardo basó parte de su trabajo en la figura de Jesús. Por lo tanto, siempre hay uno primero. Es como el huevo o la gallina. Siempre fue el huevo, porque antes de gallina fue dinosaurio, seguramente. Pero en este caso, es que con la historia de Jesús de Nazaret no se puede competir. Vale, vale. Pues resuelta la duda. Amigo, muchísimas gracias. Un placer, un placer tenerte aquí y, bueno, has visto el edificio. Invita también a una historia, ¿eh? No, no, no. Ahora cuando cortemos me vas a seguir enseñando cositas. Cuando termines, me vas a contar unas cosas. Hombre, hombre, que sí. Tú quédate ahí, que yo salgo y te enseño. Amigo, Cristian, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer, un placer. Bueno, tenemos que continuar. Seguimos. Vamos a la actualidad del día de hoy. Una actualidad que pasa por lo que nos cuenten nuestros compañeros de informativos en ese avance. Después, posteriormente, pues ampliaremos esa información a partir de las ocho y media de la tarde. Pero, compañeros, un pequeño avance de lo que ha sido la jornada en el día de hoy. Así es, compañeros. Un día más. En este caso, en este jueves, tenemos mucho que contar a partir de las ocho y media en el informativo de esta casa en PTV Noticias. Esta mañana, el aula Beato Marcelo Espínola ha acogido la rueda de prensa a la presentación de los últimos detalles de cara al que será el gran acontecimiento religioso de los últimos tiempos en Sevilla. El segundo Congreso Internacional de Hermandades que comenzará el próximo día 3 con un concierto inaugurado. A partir de ahí, exposiciones, conferencias y, por supuesto, la gran procesión magna o de clausura del próximo día 8 de diciembre. Se han tratado varias cuestiones entre ellas que, por ejemplo, en caso de lluvia no se aplazaría y el dinero de la silla se devolvería automáticamente. Además, infinidad de actividades que se van a desarrollar a lo largo de la próxima semana en Sevilla. Vamos a conocer cuáles son todos los detalles de este Congreso cuyo montante económico total supera los 2 millones de euros. En buena parte, el 30% irá destinado íntegramente a la obra social de este Congreso. Por lo demás, tenemos que comentar más asuntos. Por ejemplo, que se ha impulsado el Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con la Cámara de Comercio un nuevo proyecto para revitalizar los mercados de abasto como puntos de encuentro en la ciudad de Sevilla y así también de algún modo impulsar el comercio local en nuestra ciudad. Tenemos que comentar también que, bueno, también el próximo día 29, Tuzán mantendrá al 50% los servicios debido a la huelga de transporte. Los transportistas, los trabajadores del servicio público de transporte que solicitan una jubilación anticipada. Estos paros, estas huelgas se van a mantener los días 5 y 9 de diciembre. Así que también voy a tener en cuenta estas novedades en el caso de Tuzán. En suceso, pues bueno, tenemos que comentar una de las grandes noticias del día como es la detención de un presunto yihadista, un varón íntimamente ligado al terrorismo islámico. Se ha detenido a tres personas, dos en Ceuta y una en Sevilla. Se ha decretado el secreto de Sumayos. Por último, también en el apartado de deportes conoceremos las últimas novedades respecto al Betis que disputa su partido número 100 en Europa con la necesidad de ganar para seguir vivo en la conferencia. Y el Sevilla, por su parte, que entrena con las novedades de Saúl y de Idumbo. Además, en el día de hoy La Rosa ha presentado un nuevo proyecto musical de lo más interesante que conocemos a continuación. Una presentación que ha tenido lugar en uno de los patios de la Universidad de Sevilla y que será protagonista en una de las actividades programadas dentro de este nuevo ciclo que ha presentado su director gerente, Jordi Tort. Una marca de la Real Orquesta Simfónica de Sevilla que engloba proyectos de diversa tipología, una búsqueda de un público también diferente al habitual público sinfónico que tenemos en nuestro ciclo Gran Sinfónico, un acercamiento a la sociedad en definitiva. Un ciclo apto para todos los públicos con las diversas actividades programadas entre las que destacan la interpretación de la música del cine, los grandes musicales o una experiencia inmersiva de música cofrada en la maestranza donde además disfrutaremos de varias novedades. Proyección de la película El Señor de los Anillos integral en banda sonora perdón, en versión original subtitulada con la interpretación de la banda sonora en directo en el auditorio Fibes, la celebración de un concierto a aire libre en un formato relajado, en un parque, está todavía, estamos pendientes de decidir, pero celebración de una especie de festival alrededor del 200 aniversario del estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Feeling Ross permitirá a los sevillanos conocer de cerca el amplio repertorio musical en este ciclo que contará con conciertos de pago para escolares y gratuitos. La actualidad del día de hoy también con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, una actualidad que ya saben a partir de las 8 y media de la tarde se verá ampliada en el informativo de esta casa. Ahora toca hacer un alto para la publicidad, pero no se vayan porque enseguida volvemos con muchas más cuestiones aquí en Sevilla TV. Hasta luego. Y regresamos en Sevilla TV. Muchísimas gracias Manolo por este testigo que bueno, estamos aquí a mano presentando este programa que como decimos siempre la obligación de entreteneros cada tarde y nosotros hablando de entretenimiento vamos a hablar de música, arte, cofradía y también de un espectáculo muy novedoso y muy recomendable para este fin de semana. Hablamos de la Feria Cofrade Marco y el espectáculo La Procesión que va a tener lugar este fin de semana. Marco del viernes al domingo y el espectáculo La Procesión el sábado y para eso está con nosotros Fausto Carlos Moreno Vicepresidente del Consejo de Banda. Muy buenas Hola, buenas Y Mirko Buló también director de su Academia de Baile de Danza Muy buenas Buenas tardes Primeramente Fausto hemos dicho este fin de semana Marco la Feria Cofrade de Sevilla ¿Qué es? ¿Qué es para aquella persona que todavía aún no lo sepan? Pues Marco como su nombre indica es una Feria Cofrade de música de arte y de cofradía hemos querido englobar lo que es la Feria que le falta a Sevilla porque hace años ya tuvimos una Feria como Munarco o un Congreso como Munarco pero nos quedamos huérfanos desde que no tenemos eso y llevamos años con este proyecto siempre nos hemos encontrado con muchas piedras en el camino pero este año pues parece que se han alineado las estrellas y bueno con la colaboración de coorganización con FIBE desde el Consejo de Banda pues nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos montado pues la Feria que se merece Sevilla y dentro de la Feria la procesión Mirko ¿cómo forma parte o cómo tiene que ver tu Escuela de Baile con este espectáculo que como decimos es novedoso y bueno no sé si podemos contar un poquito durante toda esta entrevista bueno en la escuela y mi persona participa en el espectáculo para presentar la parte coreográfica del espectáculo queríamos dar un toque diferente y en vez de tocar más el estilo neoclásico poner un enfoque muy personal al espectáculo por esto estoy aquí pues esto es la fotografía general como decimos un plan apto para cofrades pero también para sevillanos amantes de la cultura Fausto como decimos este fin de semana se va a celebrar en FIBES esta Feria Cofrade pero cuéntanos un poquito cuál va a ser el programa que va a seguir para todos aquellos sevillanos que deseen acudir y desconozco un poco cómo se va a desarrollar toda esta Feria Cofrade pues mira arrancamos damos el pistoletazo de salida el viernes a las 5 de la tarde con el acto de inauguración y desde ahí ya pues empezamos con conciertos hasta el viernes por la noche conciertos tengo que decir que van a venir 40 bandas de todo el panorama nacional por lo tanto vamos a tener unos 4.500 músicos en los tres días en la Feria que eso yo no recuerdo si se ha hecho antes más de 3.500 músicos más de 4.500 más de 4.500 músicos o sea yo no recuerdo un certamen o un concierto de esta envergadura no recuerdo yo si existe si existe no no sé dónde ha sido pero ahí aglutinamos esas 40 bandas va a haber música en directo desde que comienza la Feria hasta el final de la Feria no va a haber ningún momento que no haya que no haya música en la Feria como Buenas Ferias es una feria comercial también tenemos estandes comerciales una multitud de estandes comerciales tanto de comercios locales como provinciales y del resto del panorama nacional también cada uno en su especialidad o sea tenemos sastrería para uniformidades de banda tenemos bordadores para imaginería orfebrería queremos abarcar no solo la música que por nuestra parte somos consejos de banda y es una parte fundamental para una feria de este tipo pero queremos abarcar todo todo lo posible en el ámbito cofrade para que también la gente se haga un poco desde el punto de vista del cofrade del espectador un punto de encuentro un punto en el que con el marco valga la redundancia de la música se pueda conocer los negocios propios relacionados con las fiestas de la semana eso es queremos que en pleno noviembre o diciembre crear un ambiente de semana santa porque vamos a aglutinar en tres días allí dentro vamos a crear un microclima que es todo lo cofrade o sea va a estar la hermandad va a estar el músico va a estar el artesano y todos conviviendo y bueno también decir que vamos a tener una zona gastronómica dentro de la feria y una zona gastronómica cofrade o sea vamos a tener nuestras tabernitas cofrade con nuestras tapas cofrade lo que se come en cuaresma o en semana santa con la repostería cofrade o sea le queremos dar ese guiño a este mundo al mundo cofrade en general y llenarlo pues lo que te estaba comentando o sea entre las 40 bandas que vienen hacemos un pasacalle también aparte de FIBE porque esto es en FIBE hacemos un pasacalle el domingo por la mañana que empezará a las 11 por el centro de Sevilla sobre todo para las bandas que vienen de fuera es un aliciente también para ellos el tener una fotografía con el marco de la girarda detrás y bueno y aparte que es un desfile bonito por la diversidad que vamos a tener que diversidad es decir he visto he oído algo he leído algo nazarenos puede ser que vengan sí, sí nazarenos mayores romanos vamos a tener de todo un poco o sea porque hay formaciones que vienen vestidas con el hábito o la túnica de nazareno con su capirote que también cuesta trabajo al principio a los que somos músicos me chocaba un poco el decir bueno vas con una túnica de nazareno pero vas tocando pero no con capirote ¿cómo? ¿cómo es eso? cómodo lo tiene que ser mucho cómodo lo tiene que ser mucho pero bueno ya nos pusimos en contacto con ellos hemos estado viendo vídeos además la banda es la banda de cabecera del rescate de Linares y y es una banda con un nivel musical altísimo altísimo nos hemos puesto en contacto con ellos yo este fin de semana lo he conocido personalmente también es una gente maravillosa y y bueno y vamos a ver 140 nazarenos que vienen de Linares a Sevilla en diciembre impresionante y bueno y el sábado tenemos ese plato que ya hemos visto algunos de los carteles de la procesión un espectáculo que viene un poco a mover los esquemas ¿no? de lo que es la producción musical también en Sevilla claro desde el consejo de banda también quisimos dar un valor añadido a la feria montando pues lo que es un espectáculo un espectáculo en el que la idea principal era pasar a otro nivel lo que es la música cofrade y la música cofrade se personifica principalmente en la corneta ¿no? es lo que nos viene a bote pronto de decir música cofrade una corneta y claro y nos pusimos en contacto con el con el compositor Francisco Javier Torresimón trasladándole esta idea de decir queremos hacer algo pero algo diferente algo que sea más artístico o sea llevar a la música cofrade a otro punto más artístico y bueno él de todo es conocido ¿no? Francisco Javier la trayectoria que tiene en que se puso a funcionar con los ingredientes que más o menos le dimos nosotros y pues nos creó un espectáculo que es la procesión y la procesión no es más ni menos que lo que pasa en una cofradía porque siempre estamos acostumbrados a ver una procesión lo que es el paso y nos quedamos ahí pero cuando se baja el paso se crea un micromundo que que la gente no lo conoce pero que existe y existen muchas muchas casualidades y muchas anécdotas y eso es lo que Francisco Javier nos ha querido plasmar en este espectáculo conjugándolo con la música que es una orquesta sinfónica que es Filarmonía de Sevilla de la cual es el director titular después con la escuela de danza de Milko que que bueno a nosotros nos ha dado un valor añadido y ahora él contará que nos puede dar bien el detalle el detalle de lo que de lo que hace pero él nos da el toque artístico a lo que se ha montado musicalmente y después con la colaboración de diferentes bandas tanto de Sevilla como de fuera de Sevilla pues llevamos representación de Sigarrera de Tres Caídas de San Benito de la encarnación de San Benito de la sangre de Redención de la Cruz Roja y de Rosario de Arriate también de Málaga y bueno ahí quisimos meter o integrar lo que es la corneta en una orquesta sinfónica con la dificultad que conlleva eso y bueno se ha conseguido se ha conseguido ha quedado un espectáculo super elegante y con el fin que nosotros queríamos trasladar y bueno aquí Mirko nos da ese toque porque estamos acostumbrados a ver la música gofrade bueno acostumbrados en espectáculo me refiero la música gofrade con algún tinte flamenco o algún detalle flamenco pero con danza no se había visto nunca y al proponerlo al principio chocaba un poco pero ya una vez visto el resultado nosotros estamos encantados Mirko cuéntanos cómo ha sido trabajar con marchas de Semana Santa con música propia también creada por esa historia de Torresimón que es música también original y esa composición que ha hecho él y que vamos a verla el sábado cómo ha sido estos meses de preparación Sí, el proceso de creación ha sido muy interesante ha sido un reto para mí como tú se entiende a mí soy italiano entonces me he metido en este proyecto con mucho entusiasmo y la verdad ha fluido muy bien entonces nosotros somos los bailarines son todos bailarines de danza clásica y hemos fusionado con un estilo más neoclásico entonces vamos a tocar varios momentos representando por ejemplo las mujeres con las mantillas utilizamos mucho el silencio al interno de la escoreografía porque queríamos representar este momento solemne que normalmente vivimos al interno de la Semana Santa después representamos un momento como de de la bulla de Sevilla la bulla de Sevilla entonces sacando palos selfie pequeñas peleas si va a haber incluso un teatro también como creando un poco un espectáculo la danza al final no es solamente bailar tenemos que crear también una historia contar algo y esto lo hicimos captando la idea de Francisco de Fausto y lo hemos realizado de esta manera y después hacemos es una representación muy personal cuando digo muy artística porque nos vamos a representar los pasos como es dándole un toque un toque muy personal a mí sale la palabra quería preguntarte aparte ya que vienes ajeno de la fiesta ¿por qué debe ir un sevillano un cofrade cualquier persona que es amante de los espectáculos ¿por qué debe ir a ver la procesión? es decir porque lo decimos nuevo decimos los ingredientes que hay pero ¿por qué crees que debe ir una persona a ver la procesión? porque creo que es un espectáculo con mucha innovación mucha innovación en el sentido donde va a dar un toque este toque de fusión de verlos la danza la música la corneta también el cante y entonces vamos a tener un poco de todo un poco de todo pero con esa estructura y creo que va a ser muy interesante verlo y que la gente lo disfrute te iría preguntar porque disfrute sobre todo y vosotros ¿la habéis disfrutado esa preparación esa combinación de la música el combinar también porque son muchas piezas un puzzle también que habrá sido también algo complejo de cuadrar sí la verdad que ha sido difícil bueno difícil en el sentido de un sonido un sonido diferente para nosotros adaptarlo calcula que al interno del espectáculo van a participar 72 bailarines ¿y va a haber los 72 en escena? sí hay un momento coreográfico donde va a haber los 72 en escena entonces donde va a haber de los niños más pequeños que van a tener dentro de los 10 años hasta los grupos ya profesionales de bailarines profesionales entonces así el proceso de creación es muy interesante todos tenemos mucha ilusión de ya pisar el escenario de representar de mostrar el trabajo realizados y que la gente de Sevilla creo que le va a gustar esperemos que le va a gustar es importante estamos hablando de todo esto ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿cómo? ¿cuándo? porque ya quedan muy poquitas horas para disfrutar tanto de Marco como de la procesión pues las entradas online en la web de Fibesticket y después de aquí ya también el día del evento o desde el mismo viernes que estamos allí con la feria importante para que ellos nos estén viendo y digan oye no sé si ir espérate precio de la entrada de Marco ¿cómo vamos de precio? Marco tiene un precio único por día que son 6 euros y da derecho pues a las ferias en general a todos los conciertos a la zona expositiva a la zona gastronómica a todo lo que 6 euros por día 6 euros por día perfecto perfecto y la procesión ¿qué rango de precios se maneja? la procesión está entre 33 euros la más cara a 18 euros la más económica que se celebra en el Palacio de Congresos la procesión es en el auditorio de Fibest y Marco es justamente al lado en Fibest 2 que es la parte acristalada que hay justamente a la entrada del auditorio perfecto entonces en online en presencial también allí podemos comprar la entrada ¿hasta el mismo sábado por la procesión podemos comprar la entrada? hasta el mismo sábado se puede comprar perfecto y Marco igualmente podemos ir el sábado por la entrada del sábado se puede comprar en taquilla sobre la marcha o online si se quiere uno evitar cola perfecto ya para ir rematando Mirko ¿qué esperas? que la gente cuando salga de la procesión tenga en el cuerpo ¿qué sensación? espero que se vea ya con un sentimiento profundo y que tenga que salga contento de haber visto ese espectáculo y que que lo haya disfrutado perfecto sobre todo que tenga ganas de semana santa Fausto Mirko muchísimas gracias por estar con nosotros en este día gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad de poder explicar lo que es la feria y el espectáculo os deseo la mejor de la suerte que seguro bueno que ya tendré hablaremos no sé si hay próximas ediciones ¿no? que nos quedaría que nos quedamos así sin tiempo sí por supuesto Marco ha venido para quedarse y si Dios quiere tendremos Marco para el rato bueno pues eso ya lo contaremos también con los amigos de Sentir Cofrade Mirko muchísimas gracias y también lo contaremos en Sevilla TV dejamos aquí este puntito de cofradía este espacio al final la cabra tira el monte pero nosotros nos vamos a ir ahora a escuchar a los sevillanos en nuestra sección Sevilla te oye y luego regresará a este plato de Sevilla TV nuestro compañero Manolo Nieto para como decimos seguir pasándolo muy bien en las tardes contando lo que pasa en esta ciudad así que escuchamos la opinión de nuestros sevillanos en Sevilla TV llegan meses de frío y lo que más apetece es comida calentita y en Sevilla pues las hay muy buenas nosotros hemos salido a preguntar a los sevillanos qué platos de cuchara son sus preferidos los platos de cuchara son una parte esencial de la gastronomía de Andalucía y de Sevilla donde las sopas y guisos son muy apreciados especialmente en los meses más fríos estos platos a menudo elaborados con ingredientes sencillos y locales son muy reconfortantes también representan la abundancia y la diversidad de ingredientes locales como las legumbres las hortalizas el aceite de oliva son platos que se han ido transmitiendo de generación en generación y su preparación a menudo refleja la vida rural andaluza ¿cuáles son los preferidos? el cocido de acelga con su buena pringada hombre yo creo que es bastante de aquí la pringada de la algaba pues entonces creo que tiene bastante tradición con lo cual creo que puede ser bastante de aquí y es muy de cuchara hoy me he sacado yo cocido para comer descongelado de mi madre así que es mi favorito una sopa por la noche lo más rápido y lo más rico es lo mejor ya que conocemos un plato favorito que no sé si usted lo conoce se llama el rancho que son con fideos son judías son papas y todas esas cosas carne o sea que del rancho sopa y las lentejas garbanzos no, lentejas garbanzos pues son los garbanzos con espinacas los más típicos esta receta es sencilla sabrosa y muy nutritiva perfecta para los meses fríos cuando más apetece guisos que no solo son deliciosos sino que ofrecen una gran variedad de beneficios para la salud ayudando a mantener un sistema inmunológico fuerte controlando los niveles de azúcar y proporcionando energía durante el día y ahí teníamos la opinión de los sevillanos que tan fundamental es para conocer ese pulso para conocer cómo late la ciudad en tantos temas que solemos tocar nosotros como decimos vamos a hacer un alto en el camino y ya se sienta aquí ya está preparado para volver a sentarse en Sevilla y te ven nuestro compañero Mano Nieto como decimos para contar tantas cosas con una obligación entreteneros cada tarde enseguida regresamos ya lo habíamos anunciado en el sumario en el día de hoy que hoy era un programa importante ilusionante porque precisamente eso es lo que va a repartir nuestro siguiente invitado el día 5 de enero ilusión y magia a partes iguales por las calles de Sevilla Federico Quintero Fede muy buenas tardes amigos que pasa Manolo como estás encantado de verte es una entrevista especial es una entrevista especial para mí también por quien me la hace porque no todos todos los días te tengo yo por aquí no todos los días entrevistado a un amigo a un hermano a alguien que para mí es un referente y no todos los días se puede entrevistar a quien va a ser el rey Baltasar en uno de los días más bonitos del año para esta ciudad en una de las ciudades más bonitas del mundo no en la ciudad más bonita del mundo en el día más bonito del mundo sin duda así que sí es un sueño que estoy viviendo de lleno no estoy queriendo perderme nada absolutamente de lo que significa ser rey Baltasar en la cabalgata de Sevilla mañana tenemos un día cumbre un día clave que realmente ahí será cuando ya sea proclamado rey Baltasar y estoy deseando vivirlo pero ¿tú eres consciente de lo que va a ser ese día? ¿realmente eres consciente? a ver yo he sido siempre mucho de la cabalgata para mí es el mejor día del año es un día de más que esta ciudad tan dual de Sevilla-Betim Macarena Esperanza de Triana Triana-Sevilla uno es de su hermandad del baratillo pero es de la caridad o de la piedad creo que el día 5 todo el mundo rema así a un mismo lado todo el mundo es de la cabalgata de los reyes magos una ciudad muy tradicional en eso y muy de vivir esas tradiciones y la verdad es que no soy consciente todavía de lo que voy a vivir pero sueño cada día con ello Fede tú has cumplido muchos sueños pero ¿este es un sueño cumplido? ¿este es tu sueño? ¿tu sueño realmente es este? yo creo que sí además quien quien me conoce lo sabe es decir mira si ves una entrevista que nos hizo nuestro buen amigo Juan de la Huelga hace unos años cuando vendimos el desmarque al grupo Mediaset me dijo bueno ya has cumplido el sueño de tu vida ¿no? digo no el sueño de mi vida es de Balthasar y oye 5 años antes no tenía ni idea ni yo me olía y ahora la rescataron hace poco la entrevista y la verdad es que es así yo no sé que es una frase que se dice mucho pero en mi caso es que es real era su vida más de Balthasar ¿cómo surge todo? ¿cómo te enteras? ¿cómo te lo comunican? ¿qué ilusión te hace? ¿a quién se lo dice? no me dejaban contárselo a nadie aunque no diré a quién se lo conté evidentemente que a alguien cayó pero desde luego a quién se lo conté mantuvo el secreto que le dije totalmente porque la verdad es que prácticamente todo el mundo mira y dudé dudé mucho de contar lo típico ¿no? digo a mí me lo proponen antes de feria digo yo no supero una feria sin contar esto porque hombre hay micro en manos imagínate yo haciendo así prácticamente y bueno la verdad es que que bueno que lo lo estuve valorando y es que no me gustaba decirlo no no le veía la magia y fue y hice caso a la gente del Ateneo y la verdad es que el día 5 o sea el día 7-8 creo de julio cuando se dijo oficialmente el aluvión que recibí de felicitaciones y de ilusión de la gente cercana por no esperarse la noticia eso es uno de los momentos clave creo que de todo el nombramiento tú sabes perfectamente lo que significa ser Rey Baltasar en esta ciudad estás preparándote físicamente sí porque caramelos tienes que imagino que se nota vamos que se está notando yo te veo más fuerte el cambio físico te veo mucho más fuerte está clarísimo mucho más fuerte pero me lo avisaron sobre todo por el tema de la espalda son 7 horas máximo yo quiero ser un Rey Baltasar que salude poquito eso te voy a decir no te vaya a levantar mucho no te vaya a levantar mucho que canta la gallina yo quiero saludar poquito y tirar muchas cosas que es para lo que la gente quiere a los Reyes Magos y quiere ir a la cabalgata sobre todo en Sevilla así que sí estoy haciendo un entrenamiento de hace un tiempo con los amigos de OVNES que me están preparando a conciencia y me están haciendo un entrenamiento especial para ellos y la verdad es que bueno veremos a ver pero yo me siento bien tengo muchas ganas de llevarlo a cabo pero después se unen muchas cosas los nervios la emoción la tensión imagínate van a ser muchas cosas increíbles a ver qué tal sale además eso precisamente emoción Valeria va a estar tu madre va a estar eso es eso es bonito y mis hermanos y mis amigos vais a estar y mis primos que tengo unos cuantos quinteros hay por ahí unos pocos hay unos pocos hay y bueno es lo que mejor me estoy llevando de todo esto la ilusión con la que los que estáis unidos a esto lo está llevando sabéis como sois o sea tenemos listas de difusión comunicados casi diarios bromas fiestas claro que sí celebraciones y todo el mundo está siendo partícipe entonces para mí eso el proceso para mí es muy importante de todo esto ya sabes que bueno ese inicio de la cabalgata se realiza con ese lanzamiento de caramelos al aire para quién van a ir los tuyos bueno es fundamental para el de siempre que es mi padre obviamente y además de eso voy a voy a pensar en todas las personas que fíjate voy a pensar mucho en esos caramelos al aire en las personas que no están y en las personas que las tengo muy cercanas que están luchando por estar que creo que es igual de importante totalmente y casi te diría que más entonces lo tengo muy claro en ese sentido vas a disfrutar mucho vas a volver a ser un niño o ya es que yo soy un niño ya estás siendo otra vez un niño pero pero no sé si has visto mira ahora que está muy mal visto pero pero y yo lo entiendo porque pero esta época que el olor a petardo las castañas toda esa ese ese cúmulo de sentimientos que te retrotrae a la infancia eso lo vas a vivir nuevamente en primerísima persona yo soy muy niño y creo que me conoces y además muy niño en la forma de vivir las cosas y el logo del rey Baltasar de este año así lo dice si lo ves es una corona lo he visto y lo compartido que creo que es un acierto también claro dibujado como un niño de 4 o 5 años es como si mi hija lo hubiera hecho mi hija dibuja mucho mejor que yo con 10 años que tiene ya pero realmente es sentir eso y es pensar realmente que bueno que que la ilusión es lo que tiene esta y la magia y la creencia en los reyes magos hay que creer en los reyes magos porque los reyes magos existen y yo he tenido un mandato por parte del rey Baltasar para encarnar en la mejor ciudad del mundo al mejor rey del mundo entonces solamente he podido decir que sí estar agradecido mañana te va a faltar un amigo mañana no va a estar contigo Manu Sánchez en esa proclamación en ese pregón sí pero bueno lo mejor es que mi amigo está muy bien que ahora mismo está recuperándose en una cama de un hospital donde eso sí que son verdaderos reyes magos los doctores que salvan vidas diarias a él se la han vuelto a hacer y hemos hablado mucho de esto porque además te diría que fue casi una petición mía el que fuera pregonero porque me hacía mucha ilusión y a él también en el año junto y finalmente no ha podido ser así lo será el año que viene y lo disfrutaré igual pero había algo evidentemente mucho más importante que la subida Jesús va a ser el pregonero de este año que lo va a hacer de forma maravillosa pero va a estar muy presente conmigo Manu en todo porque ya lo está día a día en mi vida y ahora en todo este proceso este cortejo y en esta celebración será uno de los que están junto a mí oye en ese encuentro de reyes magos que habéis tenido en el Ateneo que creo que es una una idea maravillosa maravillosa creo que es algo porque después de eso supongo que quedará tú lo vivirás pero queda un poco ese vacío y completarlo con esa reunión yo creo que eso es maravilloso es que mirar a la primera reunión y diciendo yo soy un afortunado porque yo soy el que lo voy a vivir ya ellos ya lo han vivido que está muy bien que haberlo vivido y tener la experiencia pero no te toca ahora claro todo el mundo querría ser yo totalmente Fernando de la Portilla o Jesús García entonces pero fue increíble o sea aplaudo al Ateneo desde aquí fue una iniciativa increíble y sobre todo espero que se siga haciendo más a menudo pues bueno y que se haga ya siempre con lo que se ha institucionalizado ya pero creo que que así debe ser porque cotejar las vivencias de cada rey cada uno lo ha vivido de una forma pero todo el mundo te destaca Fede va a ser el mejor día de tu vida y cuando todo de distintas religiones de distintos partidos políticos de distintas edades de distintas culturas que todo el mundo te diga lo mismo queda claro que es una vivencia además tú también porque no sería de otra manera si en algo que no participe Fede Quintero no tiene que dejar su impronta y tú estás haciendo y estás empujando mucho estás empujando mucho porque el cortejo esté unido y que este cortejo sea una familia Es que lo somos para empezar y tú sabes que que hasta para ser un equipo de fútbol o una caseta de feria o todos estamos juntos o nos unimos o si no para mí no tiene sentido entonces bueno si el nexo de unión soy yo pues encantado y si no que sea otro eso da igual pero evidentemente todo el mundo lo tiene que vivir esto no es llegas el día 5 te pones el disfraz o te pones el traje como realmente hay que decir porque evidentemente no es un disfraz porque tú no te disfrazas de gitana y por cierto ¿te puedes decir algo del tipo? No, no, no del traje no se puede velar absolutamente nada hay detalles muy míos pero no se puede velar nada no me dejan pero lo que quería decir que esto es importante nosotros no nos disfrazamos de nazareno ni nos disfrazamos de gitana nosotros nos vestimos entonces es un traje el que se va a vivir porque nosotros disfraces para el carnaval que es otra de mis pasiones y que también lo tendremos pero que evidentemente vamos a vestirnos porque la cabalgata es una cosa muy seria porque además los niños y mayores en esta ciudad esperan con mucha ilusión eso y así que eso hay que vivirlo tal y como es es que a lo mejor pecamos un poquito de ombliguista pero es que creo que es la mejor cabalgata de España y del mundo yo creo que eso no hay duda pero por como lo vivimos por como lo la pasión que le transmitimos la ilusión con el nivel claro que lo afrontamos el nivel de la cabalgata es excepcional porque aquí se pone todo lo que bueno todo lo que se necesita para que Manolo Sain trascienda Manolo Sain Pedro Lisén Jesús o sea son todos desde el presidente Emilio Boja que es un absoluto crack que le pone un cariño enorme Chema o sea todo la Ateneo Reyes con prensa que está siempre pendiente de nosotros Gabi con los beduinos que son tantos y hacen tanta buena labor que es espectacular pero sobre todo lo que os digo es que estas situaciones si no se si no participa la gente es imposible que sean la mejor y la cabalgata de Sevilla es la mejor por los sevillanos o sea el Ateneo pone todo de su parte obviamente pero como el sevillano recibe y el millón de personas que me han dicho las autoridades que hay en las calles ese día hace que todo cambie y que todo sea único hay determinados tramos del trayecto que sean especiales para ti o que vayan a tener un significado te lo pregunto porque cuando pase por la ronda de Capuchino ese es el especial todos son bonitos estoy deseando de a todos no sé si te des ahí porque tú no eres las cosas te las tragas mucho y las llevas mucho por dentro pero ahí no sé si caerá si caerá alguna lágrima ahí es muy importante vamos a pasar primero por mi barrio donde yo nací en la calle Sánchez Perrier antes donde vivo ahora que es al principio de Ronda Capuchino entre todo ese tramo hay 200 metros no te creas que y entre medio de los dos que parece que está hecho bueno como digamos un guión perfecto está la calle Florencio Quintero la de mi abuelo que ahí es donde vemos siempre toda la familia y los amigos vemos siempre a Cabalgata y algo especial va a haber ahí seguro así que disfrutaremos cuando llegáis y ya veremos cómo aguantamos lo bueno tuyo es que todo lo que haces lo disfrutas con tu gente con tu familia con tus amigos el desmarque nace con tus amigos de siempre sigue teniendo esa amistad de siempre y eso es lo bonito porque fue en Girola fue especial ese chiringuito fue especial y fíjate lo que ha nacido de todo aquello todo es que yo no es que yo no hago las cosas o sea el camino vuelvo a decir lo mismo de verdad que yo tengo un gran problema yo disfruto muy poco lo conseguido a mí me gusta llegar a la meta pero la meta o sea el ramo de flores la meta es subirme al podio me gusta muy poco ya estamos pensando en la siguiente que hay siempre y sé que eso es una deficiencia porque a veces hay que saborear las cosas que se consiguen pero es que yo saboreo ese camino yo me lo estoy pasando ahora en grande y estoy disfrutando con todo el mundo y seguramente el día 5 que será el mejor día pero me dará coraje que haya llegado el día 5 porque ya se haya acabado todo lo demás pero lo disfrutaremos y lo viviremos te dará coraje pero llegarán los carnavales también es que Fede Quintero es el hombre de moda en Sevilla porque no solamente va a hacer y va a encarnar la figura del rey Baltasar sino también vas a estar en el regreso del yuyu al falla eso me hace una ilusión también enorme la verdad bueno mi amigo Pepe que es un genio y es uno de los referentes del carnaval que es una de mis grandísimas pasiones me llamó y me dijo voy a volver y digo de verdad nosotros hemos hecho programas de carnaval juntos tenemos mucha amistad hemos hablamos llevamos toda la vida hablando y dice ¿te apuntarías? sí o sea y después ya a ver cómo lo hago ¿no? cómo ensayo cómo voy a Cádiz cómo vuelvo no tengo tiempo para nada pero el sí era así claro y la verdad es que se lo agradezco estoy viviendo una experiencia que para mí se queda disfrutando riéndome que tan importante es en estos tiempos y conociendo a gente una nueva familia que estoy conociendo con la chirigota y pasándolo en grande o sea que para mí es un espectáculo ya me dirás dónde tienes guardada la máquina dónde te teletransportas y estás en todos sitios eso no lo sé eso no lo sé porque ya me dirás dónde la guardas algún día digo yo que pero bueno mientras podamos mientras hagamos mientras éxito todavía se puede todavía es muy bien no sabemos dónde sacamos algunos ensayos son aquí pero estaremos de la chirigota en Sevilla Cádiz y Sevilla también hay que ir a los de Sevilla no te creas que como es en Sevilla ya no va eso sí que tiene mérito que venga una chirigota aunque sea un día esa negociación es más dura que la del italiano no 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 porque no fue por mi parte la verdad es que era algo que Juju planteó como una digamos la fórmula para que él pudiera sacar una chirigota tiene tres niños tiene un trabajo en el que está el motivo por el que nunca ha sacado chirigota sus chirigotas son amigos suyos desde siempre muchos de ellos lo han estado esperando y lo planteó como una cosa normal y lo mejor de todo no fue el planteamiento de Juju fue la respuesta del grupo diciendo que a donde él dijera y viene todo el mundo con una sonrisa con la misma que vamos nosotros para allá que somos cuatro personas las que vamos desde Sevilla Cádiz también y la verdad es que el planteamiento no puede ser más ameno no puede ser más amigable y no puede ser más de unión y de grupo y de equipo como está planteando ni un solo problema hay en esta chirigota el ambiente es brutal y las personas que estoy conociendo son espectaculares pues Fede mañana un día especial me alegra mucho de poder estar allí contigo que sé que te hace una ilusión tremenda y que sé que estás disfrutando de esto una barbaridad y que te lo mereces porque es lo que tú dices es uno de tus sueños es uno de tus sueños y lo vas a cumplir lo cumpliremos lo disfrutaremos lo disfrutaremos junto todo y sobre todo esperemos que lo disfrute Sevilla totalmente y disfrutarlo también con un grupo de amigos maravillosos que desde aquí le mandamos un saludo tremendo a nuestro grupo a nuestro grupo del cero el señor está pendiente de ti siempre me llegan todas tus instantáneas que hoy es raro que me hayas entrevistado a mí no quiero decir nada es raro verdad es raro pero bueno era preceptivo efectivamente claro pero bueno tú sabes y mira aprovecho para gente también tú sabes que yo le tengo un cariño y sobre todo la unidad que tenemos que estamos pendientes de las cosas de Rafa de los nuevos locales de Borja de Liaño y sus cosas de Álvaro Ramírez de Liaño que el pobre que no está saliendo mucho ahora Liaño no sale tú lo sabes que no suele salir y que estamos en las buenas y en las malas y superando cosas con Andrés muchas cosas y creo que esa familia también es importante y ya que viene desde aquí también que muchas veces nos mostramos las muestras nos hacemos muestras de cariño y creo que totalmente somos una familia y eso se demuestra como tú dices sobre todo solemos estar más en las malas porque las buenas son casi todas porque estamos siempre y muy importante que siempre lo hacemos en los bares es donde hay que hacer las cosas crear las empresas celebrar las cosas y hablar en los bares las cosas pasan en los bares yo se lo digo a Carmen que las cosas pasan en los bares amigo Fede hermano que muchísimas gracias un placer haberte tenido aquí un placer estar aquí en mi casa gracias amigo bueno pues avanzamos y vamos ya a la recta final del programa un programa que como decías es emotivo es especial y lo vamos a hacer ahora también pues asesorándonos un poquito en cuestiones legales con los amigos de Penaltex y vamos a cerrar ya el programa de hoy lo hacemos como cada jueves con los amigos de Penaltex nos acompaña en el día de hoy Fran Peláez muy buenas tardes muchas gracias por venir siempre a resolvernos muchas dudas muchas cuestiones en cuanto a la red de redes que se nos escapa y a todos esos delitos fraudes en fin muchísimas cuestiones que hay en torno a internet hoy vamos a hablar de menores y de delitos de tecnología y de delitos y de protección legal porque es también algo importante y que se nos escapa muchas veces y que podemos tener incluso controversia en determinados temas ¿verdad? absolutamente ten en cuenta que los que tenemos una cierta edad no somos lo que se suele llamar nativos tecnológicos y nuestros hijos sí que lo son entonces ahí hay una brecha generacional donde normalmente los padres no saben cómo afrontar esa relación que tienen sus hijos con la tecnología y eso genera unos riesgos muy muy importantes y cada vez mayores vamos a hablar de dos cuestiones porque también en torno ya no solamente es el delito en sí sino la nomenclatura o la terminología que se utiliza o que se le ponga al delito en cuestión que muchas veces ya nos quedamos como no estemos puestos te quedas a cuadro por ejemplo en cuanto al grooming y en cuanto a la explotación infantil en línea que son dos de los términos que en cuanto a menores más demandados o más se están viendo en la actualidad y más desconocentes vale eso que suena un poco así abstracto que le puede sonar a las personas que nos ven un poco lejano no es más que algo que está a la orden del día el child grooming o grooming como se le llama básicamente es una modalidad de acoso en línea a los menores que lo que va persiguiendo es que una persona se hace pasar por un menor con la idea de abusar de la otra desde un punto de vista psicológico o emocional o incluso desde un punto de vista sexual entonces el child grooming consiste en eso en hacerte pasar por un menor con una finalidad con al final eso con la idea de aprovecharte del menor desde un punto de vista sexual que no tiene que ser carnal que no tiene que ser físico sino por ejemplo a través de la adquisición de imágenes o fotografías o vídeos de ese menor desnudo o en posturas que puedan ser comprometidas para el menor incluso ya en sí una simple conversación subida de tono claro eso se busca y se persigue o buscan y mejor dicho y persiguen eso claro realmente a la hora de lo que dice el código penal es que sí que es necesario que exista una obtención de unas imágenes de contenido sexual ahora el grooming también es lo otro es decir el que te hagas pasar por un menor con la idea de aprovecharte o de digamos que estar en una situación de abuso o de superioridad en relación con ese propio menor aunque eso no sea castigado desde el punto de vista del código penal pero que también lo es y eso pasa o sea tengamos en cuenta que los niños muchas de las personas que hablan con nuestros hijos y tenemos que tenerlo muy en cuenta a través de estos chats que son abiertos donde los chavales están de buen rollo y hablan de sus videojuegos sus historias lo que sea muchos son mayores de edad y no tienen un fin honesto ¿vale? y eso es así ¿y en cuanto a la explotación infantil en línea? la explotación infantil en línea abarca distintas también distintas cuestiones que pueden llegar incluso a la obtención de imágenes de contenido sexual y después incluso a la consumación de bueno pues a la obtención de vídeos de manteniendo relaciones sexuales de ese menor con otros menores en fin ya estamos hablando con la idea de aprovecharse o sea porque lo que hace el grumer lo que hace la persona que se coloca en esta posición es que le pide imágenes que sean algo comprometidas el menor que suele ser bastante inocente se las da y en ese momento lo que hace esta persona le dice o me das otras y más grande o más fuerte o se lo cuenta a tus padres o lo mando a la gente que tienes tú en tus redes sociales porque te tengo controlado ya somos amigos entonces yo estoy ya en tus redes sociales sé quiénes son las personas de tu entorno tu círculo claro tu círculo entonces o me lo das o ya sabes lo que hay entonces es como una rueda que va girando y que todo empieza desde un punto de vista en el que los padres sí que tienen cierto control después ya la cosa se va agrandando agrandando los menores se sienten avergonzados no le quieren decir nada cambia sus conductas y al final genera situaciones graves y muy dolorosas ahora que has mencionado algo importante el tema de las conductas ¿cómo un padre puede evidenciar señales de que su hijo está en riesgo o está sufriendo este ciberacoso? vale las situaciones que normalmente se suelen dar en este tipo de asuntos son unos cambios de conducta importantes el hecho de que todos los niños ya usan tecnología o la mayoría de los niños usan las tecnologías como parte de su vida y parte de su día a día entonces el hecho de que usen mucha tecnología es uno de los elementos necesarios aunque no es suficiente los niños suelen tener unos cambios de conducta importantes cuando pasan este tipo de situaciones suelen tener también unos cambios relacionados con el aislamiento con la soledad y mantienen digamos una una separación importante en la comunicación con sus padres entonces si eso pasara pensemos que a lo mejor pensemos mal y pensemos que a lo mejor nuestros hijos puedan ser víctimas de esto oye que si no lo es maravilloso pero tenemos que ser precavidos como padres y en ese sentido ¿cómo se protege? ¿cómo un padre puede empezar a proteger a su pequeño desde el punto de vista tecnológico? lo que te decía antes era que nosotros no somos nativos tecnológicos no nacimos con un teléfono móvil en la mano ni con un ordenador ahí tenemos carencia ¿verdad? absolutamente absolutamente la mayoría de padres vamos de hecho nosotros participamos en un programa que es público que se llama Cibercooperante del Instituto Nacional de Ciberseguridad como voluntario y allí les enseñamos a los padres a los profesores y a los niños determinadas conductas para evitar este tipo de situaciones y los niños nos enseñan a nosotros nos enseñan a nosotros cosas que ni siquiera nosotros sabemos y nosotros nos dedicamos a esto quiero decirte que tenemos ahí una barrera importante ¿cómo lo solucionamos? obviamente la comunicación es clave tenemos que mantener un diálogo fluido con nuestros hijos explicándole igualmente cuáles son los riesgos que tiene el estar en internet internet no es todo magia no es todo bonito no es todo maravilla hay personas que van buscándonos a nuestros bienes y a los más preciados para nosotros que son nuestras familias nuestros niños entonces tenemos que explicarse a los niños de una manera que ellos también puedan entenderlo la comunicación es clave después también no podemos obviar no podemos obviar que el niño está usando una tecnología que sin que nosotros tengamos por qué dominarla hasta el límite sí que de alguna manera tenemos que tener un cierto control entonces conocer conocer esas tecnologías conocer esos chats donde se meten nuestros hijos supervisar en la medida de lo posible respetando la intimidad del niño pero supervisando lo que hace es una de las claves y además también usando los mecanismos de control parental que eso si no lo saben las personas que nos ven pues son aplicaciones sencillas que se colocan en los dispositivos de los teléfonos de nuestros hijos si los tienen y lo que hacen es que nosotros como padres podamos establecer unas reglas claras y tengamos una capacidad de controlar tanto a dónde acceden como el tiempo que lo hacen entonces yo le digo a mi hijo tú vas a tener media hora al día para que vea para que estés jugando con tus amigos o viendo tiktok o lo que sea vale pues a los 30 minutos se acabó no hay más o si yo veo que mi hijo se ha instalado una aplicación un poco rara primero tengo la capacidad de verla segundo tengo la capacidad de controlar que es eso y tercero tengo la capacidad incluso de censurarla si si es muy importante fíjate estaba pensando conforme íbamos hablando voy a ser un poquito más rebuscado en caso de esperemos que no pero que bueno que suceden por desgracia suceden estas cosas se le pueden acusar a los padres de un poco de negligencia por no haber tenido un control sobre los menores claro ten en cuenta que como padres nosotros tú yo y todos los padres de aquellos que son menores de edad tenemos una obligación respecto a nuestros hijos incluso si ellos provocan una serie de daños provocándolo ellos nosotros también podemos ser responsables entonces en casos extremos sí que nos podemos encontrar con que un juez pueda entender que existe una negligencia como padre por el hecho de que no hemos actuado entonces no es lo habitual no es lo normal pero puede pasar ojo tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos no solamente desde un punto de vista moral porque los queremos más que a nada sino también incluso desde un punto de vista legal y si no cumplimos con nuestras obligaciones nos tenemos que tenemos que asumir las consecuencias que eso tiene no solamente el daño que se le haya provocado a nuestros hijos sino incluso como tú bien o como estamos comentando incluso la posibilidad de que alguien nos pueda decir oiga usted en parte es responsable de esto totalmente es que son cosas que como son tecnología son pero haciendo una equiparación esto es como alimentar a nuestros pequeños estar pendiente de su cuidado estar pendiente de que vaya al colegio estar pendiente de esas cosas radicalmente así eso es así nuestros padres no tenían esa obligación porque nosotros no teníamos esos dispositivos ni tenemos esa forma de interactuar con nuestros amigos ni con la vida y con el mundo pero nosotros sí nosotros nos encontramos con que esto es algo relativamente nuevo que tenemos que abordar no podemos dejar a nuestros hijos que lo afronten solos si lo hacemos nos podemos enfrentar a unas consecuencias desastrosas oye Frank ¿y existen leyes específicas para que defiendan o que protejan mejor dicho a los menores en estos casos? sí el código penal mismo tipifica castiga a aquellas personas que se hacen pasar por menores con la finalidad de obtener esas imágenes íntimas de los menores entonces es el propio código penal la ley más importante a nivel de castigos que tenemos nosotros aquí en España la que regula este tipo de situaciones y que de alguna manera nos protege ahora lo que hace es castigar pero no defienda a nuestros hijos frente a ese tipo de situaciones antes de que ocurran es decir siempre viene después con lo cual la concienciación por parte de los padres la comunicación fluida por parte de los padres y de los menores es clave para evitarlo ninguno queremos encontrarnos en esa situación con nuestros hijos lo que queremos es que eso no pase y la única manera es esa claro para evitar todas estas cosas es lo mismo que hemos comentado anteriormente hay una serie de aplicaciones que se pueden instalar tanto en teléfonos móviles como en las tablets para evitarte estas cuestiones porque la solución también está en la tecnología y tenemos que estar muy al día o obligarnos a estar un poquito al día de estas cuestiones la tecnología igual que le da a nuestros hijos herramientas para hacer cosas que no deben también no la da a nosotros para controlar que no lo hagan entonces está claro que la tecnología está nuestros teléfonos móviles tienen aplicaciones miles y algunas importantísimas de empresas enormes que son gratuitas o de pago incluso las gratuitas funcionan bastante bien entonces no dejemos de utilizarla investiguemos metámonos en internet y miramos cómo proteger a mi hijo por internet y seguro que nos aparecen este tipo de aplicaciones y si bicheamos un poco si miramos un poco en media hora tenemos más que claro que lo tenemos más que controlado nos sentamos con nuestros hijos después le explicamos lo que vamos a hacer y le explicamos cuáles van a ser las reglas del juego pensémoslo tú vas a tener este límite a los hijos hay que ponerle límite y control tú vas a tener estos límites y no lo digo yo sino que lo comentamos entre los dos lo consensuamos entre los dos o yo te informo de que esto va a ser así y a partir de aquí tú te lo administras tienes 30 minutos 15 minutos los lunes miércoles y viernes o todos los días entre semana o solamente los fines de semana lo que sea pues ya sabes que tienes eso yo voy a estar mirando lo que haces así que que lo sepas respeto tu intimidad pero si te metes en algo raro yo estoy detrás es el principal el consejo el principal consejo que se le puede dar a los padres en este tipo de prácticas no hay más porque si hay otros también aprovecho y te lo pregunto que ya sabes que nos toca de cerca esta situación que ya empiezan a querer detener tecnología van creciendo y toca muy de cerca entonces eso es lo principal pero no sé si hay alguna cuestión más que se pueda comentar en cuanto a recomendaciones y prácticas que puedan hacer los padres vale yo diría antes te comentaba hay programas educativos que los ofrece la propia policía nacional los ofrecen los organismos públicos que principalmente están enfocados a los colegios donde a los padres y a los educadores se les enseña también cómo tienen que relacionarse entonces esa puede ser una vía interesante vale el hecho de que hagamos uso de esas herramientas públicas que suelen ser gratuitas todas o casi todas hagamos uso de esas herramientas para concienciarnos vale pero sí que es verdad que igual que internet lo tiene todo para lo malo también lo tiene para lo bueno entonces necesitamos de nosotros como padres que tengamos una actitud proactiva esa es la principal herramienta porque si nosotros investigamos un poco vamos a encontrarnos que muchas medidas desde un punto de vista técnico desde un punto de vista social incluso hay ONG que de alguna forma lo que tratan es de concienciarnos entonces esas son las herramientas la concienciación y la comunicación son las herramientas fundamentales pues apuntado queda Fran Peláez de Penaltés muchísimas gracias porque sirven y mucho ya te digo que sirven y mucho los consejos que nos dan sobre todo tratándose de menores así que muchísimas gracias muchas gracias Manolo un placer un placer bueno pues nos marchamos nos despedimos nos vamos del programa de hoy con los amigos de Penaltés espero que le hayan gustado que le hayan servido sobre todo los consejos y que hayan disfrutado con el programa de hoy mañana volveremos volveremos y realizaremos ese resumen de lo que ha sido toda la semana así que hasta mañana que pasen una feliz tarde hasta luego